¡Tarán! Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Vlogs ¡Ay Dios mío! No sé cómo presentar estos videos, la verdad Queda un poco choso, bienvenidos a Sandra Cires Vlogs Pero bueno, aquí estamos subiendo videitos en este canal Y vamos a ir poco a poco entendiendo cómo presentarnos y todo lo demás Bueno, si se perdieron el videito anterior, los estuve llevando a la tienda Ross Donde les estuve dando tremendo recorrido por la parte de las bolsas, las carteras y los zapatos Déjenme dicho en los comentarios si quieren visitar otras partes de la tienda Porque yo amo también la parte de la decoración para el hogar Las velas, los perfumes, que allí tienen de todo Y si les gusta este tipo de videito, podemos hacerlo una vez al mes Cazando las ofertas Bueno, hoy les voy a estar mostrando las cositas que estuve escogiendo en el video anterior cuando nos fuimos a la tienda Ya vieron que sí, que agarré esta bolsa Yo no sé, a algunos países le dicen bolsa, nosotros los cubanos le decimos cartera Y me pareció, bueno, aparte de que el color me mata, yo soy fan, fan, fan de rosa Y este rosa así como apagado, que no es tan chillón, no es tan encendido Siento que le puede sacar mucho provecho Y me la compré sobre todo porque la veo perfecta para cuando me voy de viaje Ahora, la vi también en beige y me estuve debatiendo hasta el último momento Ay, la beige o la rosa, la beige o la rosa Pero terminó el rosa robándome el corazón Así que esta fue la que se vino conmigo a casa Pero lo que sí me gustaba más de la beige es que el forro de adentro era azul oscuro Si se perdieron el videito anterior, vayan a verlo Que allí van a ver esa cartera Yo me enloquecí Pero esta tiene el forro rosa oscuro Entonces, me gustan que traigan los forros un poquito oscuros Porque así la cartera no se te ensucia tanto Ahí en cámara, tal vez no lo puedan apreciar Pero cuando tú tocas esto La sensación Ay, no sé cómo explicar la sensación Pero lo sientes gomocito sedoso Es una textura bien rara Pero que estoy segura que a la hora de pasarle un trapito húmedo o lo que sea Va a ser súper cómodo Porque no es tela Es como una gomita Se siente espectacular Y tiene aquí esto con un zipper Que ahí podrías poner el celular Las cositas que necesitas agarrar más rápido Porque lo que sí me pasa con estas bolsas grandes Es que cuando echas muchas cosas Después para estar encontrando las cosas Como no tiene compartimiento Es un poquito pesado Pero al mismo tiempo ¡Wow! Le cabe un montón de cosas Aquí yo puedo echar hasta la cámara Esa cámara ¡Tum! Y se va conmigo de viaje Ah, miren No me había fijado Pero tiene estos broches aquí Para cerrar la cartera Debe ser diman A ver Oh, sí ¡Uy! Se pega, eh! Y costó De 398 dólares Terminé pagándola en Ross A 119 Está preciosa Y se siente de calidad Tiene este detallito aquí Miren qué bonita se ve Seguimos y paramos No Espérense Que no la quiero poner en el piso Porque dicen que poner la cartera en el piso Se te va el dinero Así es que no En el piso no Esta creo que no salió En los clips de la tienda Porque la vine a ver ya Cuando me estaba yendo Dije ¿Cómo se me escapó esa cartera de Case Pay? No puede ser Aquí está Yo quería desarmarla aquí junto con ustedes Vamos a ver cómo es por dentro Todavía no lo he podido ver bien ¡Ay cuánta cosa! Oh, esta sí hace tela por dentro Oh, me encanta que trae zíper Así puedes asegurar las cosas Esta también la veo perfecta para viaje Oh, cuando tienes una salida en la que te quieres llevar un millón de cosas Porque miren qué grande es Por los laterales se mantienen unas aberturas Pudiera ser bueno para un pomo de agua Para poderlo agarrar rápido ¡Preciosa! Además se siente con tremenda calidad Miren el zíper Y esta por dentro también trae el bolsillo este interno Con un zíper Una tela nailosa Que creo que también va a ser bastante fácil de limpiar En caso de que se te ensuciara Pero la voy a cuidar La voy a cuidar como cosa buena Porque esta también costó cara La pagué 129 Pero el precio sería de 399 Miren qué bonita queda Y con este outfit también Pero la veo más así como vestirme toda de blanco O toda de negro, deportiva Con unos tenis bien bonitos Y esta cartera ¡Wow! Para viajar está espectacular En el piso no se pueden poner las carteras ¿Dónde la apoyo? Dios mío Miren qué linda queda ahí en el encuadre Seguimos y parámonos Vamos a subir esto para acá Este sí lo vieron en el videíto que dije Esto se va para mi casa Sí o sí Miren qué bonito Es que me encantan Cartera, cinturón Y ustedes saben cómo me gusta ponérmela Con los vestidos deportivos Que en inglés le llaman T-dress Que es como un pullover Pero que queda largo Y te sirve de vestido Yo la mayoría del tiempo Ando despeluzada Me gusta arreglarme cuando salgo A algo específico Pero en el diario Me encanta ponerme un vestidito así Que tú te tiras por arriba Y ya con unos tenis Y entonces para no lucir tanta mal Tan bulto Me gusta ponerme en la cintura un cintico Y este que trae carterita Pues aún mejor Tengo varios así De Adidas De Nike Pero este lo veo como que viste un poquito más Y no tenía ninguno así Me gustaría para cuando también me voy de viaje Aquí puedes echar el pasaporte Y el celular Y ya Te lo pones en la cintura Y sabes que no lo vas a perder ¿Cuánto le damos a esto del 1 al 10? Díganme algo de esta belleza De Kate Spade A esta sí sé que le voy a sacar Mucho, mucho, mucho Aprovecho Porque tengo una muy parecida a esta Pero de la marca de KNI Y no me la quito Esta está un tilín más grande Siento que le van a caber más cosas dentro Y esta sí se va a ir conmigo para todas partes Estoy segura de eso Esta me la estuve comprando en TJ Maxx Déjenme dicho en los comentarios Si quieren que también lo lleve a esa tienda ¿Por qué lo incluí en este haul? Porque me lo compré el mismo día Yo fui a Ross Fui a Marshall Y fui a TJ Maxx Les grabé nada más en Ross Porque creo que es la tienda Donde más más barato encuentran las cosas Es mi tienda favorita la verdad Pero si quieren ver videitos de TJ Maxx Y de Marshall Me lo dejan dicho en los comentarios Y hacemos ese videito también Porque no siempre tienen las mismas Cosas De hecho Esta La encontré en TJ Maxx Y en Ross Las tenían Pero eran más alargadas Y siento que como yo soy tan pequeñita No sé Cuando me la probé No me gustaba mucho Entonces dije Wey la TJ Maxx A ver si encuentro una carterita de Kate Spade Pero que sea de tamaño pequeño mediano Esta se ve bastante pequeña Pero le caben un millón de cosas Miren por dentro Ven Y amo que el zipper se abre bastante Porque lo que me pasa con algunas carteras pequeñas Es que a veces La boquita para meter la mano Es tan estrechita Y el zipper tan duro Que terminas arañándote Ay no sé si a ustedes les pasa Me lo dejan dicho en los comentarios O soy yo la única No creo eh Y esta Me gustó que el zipper se siente suave Y que la boca se abre bastante Entonces puedes poner tus cosas ahí adentro Y agarrarlas con facilidad Me gusta que es negra Un básico La puedes combinar de un sinfín de modos diferentes Y yo amo las carteras crossbody Que son las que te enganchas así y ya Y así tienes las dos manos libres Para hacer lo que tú quieras Porque eso de tener la mano ocupada Agarrando la cartera Aparte de que también es incómodo También la puedes dejar olvidada Y como yo soy loquita Muchas veces me pasa que dejo la cartera Apoyada en un restaurante En fin Con esto no me sucede Porque la tengo siempre enganchada Bueno a veces incluso llego a la casa Y me pongo a fregar O a hacer algunas cositas Que tengo que hacer en la cocina Y Titi me dice Todavía tienes la cartera arriba ¿Por qué se me olvida Que la tengo puesta? Es súper cómoda A esta sé que le voy a sacar Mucho, mucho provecho Miren Esta costaba 299 Yo pensé que habíamos terminado Con las carteras Pero no Esta sí la vieron en el video Que dije Esta se va conmigo Sí o sí Porque quería una carterita Así blanca Bien pequeña Esta está espectacular Y costó poquito Poquito Esta costó 17 dólares Miren Para poner el celular El maquillaje Bueno de hecho Miren Ya tiene un scrunch Allá adentro Una felpa Porque estuve probando Cuántas cosas le quedan adentro Y le cabe perfectamente El celular Un crellón Polvo compacto Las tarjetas de crédito En fin Miren Tienen un zipercito por aquí Se ve pequeña Pero le caben cositas Es una carterita pequeña Pero no inútil Y por atrás Trae este ziper Ahí también puedes poner cositas Está bien bonita Y no pesa nada Y se ve espectacular Seguimos y paramos No Creo que ahora se sacaron las carteras Sí Ok Ahora les voy a mostrar Este Ay como le dicen ustedes Yo le digo pamela Oh my god Pero es una pamela Sin la parte de arriba Me encanta este tipo de pamela Porque no me dan calor En la cabeza Y así Deja pasar el aire Pero al mismo tiempo Te estás protegiendo Tu carita bella Del sol Porque hay que proteger La piel de la cara Sobre todo del sol Lo otro que me gustó Es que Lo puedes enrollar Y trae este lastiquito aquí Y miren Esto te cabe en la maleta Yo siempre estoy pensando ¿Cuándo me voy de viaje? Lo puedes meter en la maleta Así dobladito Y no le pasa nada Mientras que una pamela O un gorro Un sombrero Como que se te deteriora más Y lo otro que me encantó Es el detalle De las piedritas Miren que chulería Que girly Por Dios Lo puedes ajustar a tu cabeza Ponerlo más apretadito O menos apretadito Y este costó De 28 dólares En ros Lo pagué A 12.99 Dios mío Había despedido ya El video Y cuando miro Descubro esta otra java Que tiene los zapatos Pero se los voy a estar insertando Un poquito más Al inicio del video Esto que estoy grabando ahora Ay, qué nivel de locura Por Dios Parezco una youtuber improvisada Parece que empecé A grabar videos hoy Me pongo nerviosito Qué homería Miren Estos tenis Que también vieron En la tienda Que sí los agarré Y los puse en el carrito Miren qué belleza Me encantó el color Y para viajar Todo es ir para viajar Y es que a mí Lo que más me gusta hacer En el mundo Es viajar Eso está en el primer lugar Y en segundo lugar Comer Entonces yo todo Es como que Ay, cuando me vaya de viaje Para esto, para lo otro Se ven súper cómodos Se ven súper lindos Y con un outfit deportivo Quedarían súper bien Aunque incluso Yo los combinaría con vestidos $49.99 Original $105 Muy bien Yolique Y los otros zapatos Que estuve agarrando Estos tacones Plin plinoso Miren cómo brillan Por Dios Esta marca Nunca la había visto Se llama Bisú Bisú $24.99 Los pagué Y los agarré Porque teniendo el tacón Así grueso Siento que va a ser Un poco más fácil Caminar en ellos Y como tienen Este pedazo De plataforma aquí Hace que la inclinación De pie No sea tan Tan inclinada Y también te sirve de soporte Entonces creo Que van a estar cómodos Vamos a ver Ya les contaré Los quiero para ponérmelos Para una boda A la que fui invitada Entonces vamos a ver qué tal Están bien bonitos Y más que me voy a vestir Toda de negro Con un vestido negro Creo que va a quedar Espectacular Y ahora sí ya Los dejo con Lo que sigue del video Que ya lo grabé Pero que lo voy a poner aquí Ay que locura Miren qué belleza Estuve pasando también Por el área De los blooms Los ajustadores Los pijamas Ay que yo Amo comprar Los pijamas En rojo Ay déjenme De hecho en los comentarios Si a ustedes también les gusta La parte de los pijamas Y esta marca De Juicy Couture Me encantan Los pijamas de ellos Y dije Bueno estos blumitos No tengo blumitos de ellos Vamos a ver qué tal Son de algodón Y miren Ya saqué uno Para mostrárselos mejor Miren qué bonito por atrás Dice Juicy Están suavecitos Están ricos What? Esto costaría 44 dólares Y en rojo Los pagué A 10.99 Miren qué bonito Los estampados Miren este Qué bonito ¿No está? Este también Déjenme dicho en los comentarios Si la próxima vez Que vaya a la tienda Como ya les pregunté Quieren que los pasee Por otras áreas Miren También estuve Agarrando Unas medias Estas de fila Que son cortitas Siento que con los tenis Quedan Súper bonitas Con vestido Yo me pongo tenis Con media y vestido Me encantan Y estas que son más largas Porque cuando uso boticas Fui a Italia Que hacía frío Necesitaba unas medias Que llegaran un poquito más arriba Porque a veces las botas En la parte de arriba Como que si chocan mucho Con la piel Te arañan un poquito Entonces dije Wow Eso lo resuelvo Con unas medias Un poco más largas Por eso agarré estas 7.99 Por 6 pares de media Es decir Que a un dólar Y algo cada par Está súper bueno Y las de fila Costaron 5.99 10 pares Wow Estas salieron todavía mejor Ah que por cierto Este jabucón También los venden allí Por 99 centavos Me pareció súper bueno Yo la compré pensando Se la voy a dar a mi papá Para que se la lleve para Cuba Porque allá hace falta todo Bueno miren Esto último que agarré Estas fervitas Nosotros decimos ferva En inglés le dicen Scrunchies Ay mi inglés Me pareció súper buen deal Porque miren 3.99 Y trae todos estos Además los colores Súper básicos Que los puedes combinar Y estas de aquí Que tienen unas piedritas Súper tiernas Este es de brillito La gris Después tiene rosita Rosita más pálido Son una pila Por Dios 4, 6 Vamos a contar La 8 22 Por 3.99 Está buenísimo Por cierto Vayan dejando dicho En los comentarios Cuál de todas estas cositas Que les mostré Ha sido la que más les ha gustado Y también si eres Asido visitante De la tienda de ros Díganme cuáles han sido Sus descubrimientos Es que ahí en esa tienda Cada semana sacan cosas Diferentes y nuevas ¿Qué ustedes creen? Si la semana próxima Nos damos otra vueltecita por allí A ver qué encontramos Ya saben Si les gusta este tipo de videíto Apóyanlo con un like Para yo saber Que quieren seguir viendo Este tipo de contenido Pero me di cuenta Que faltaba Por mostrarles esto Que lo vi también Ya de salida De la tienda De la tienda Por creo que era 4.99 Es que ya le quité las etiquetas Porque empecé a usarlos Son de la marca Fila Y son estos aparatitos Para que tú hagas ejercicio Con el brazo Pero sobre todo Para trabajar La fuerza de la muñeca De estos músculos Que hay aquí Señoras y señores Yo no puedo abrir Ni siquiera un pomo de agua Entonces cuando los vi Dije contra Aunque sea 20 por cada mano Todos los días Lo voy a hacer A ver si Esos músculos de ahí Me agarran fuerza Déjenme dicho en los comentarios Si a ustedes también Les pasa que no pueden abrir Ninguna lata Ningún pomo Y eso Hay que resolverlo Está duro Parece que no Pero como cansa Y que cuando haces 20 ya Estás matada Bueno y hasta aquí El haul de hoy Regálame un like Un like Si te gusta Este tipo de contenido Para hacer más videitos De este tipo Aquí en el canal Les mando un besito Bien grande Y nos vemos en el próximo Vídeo Mua